Lopita misé 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 La vida me sé, oh, la vida me sé Me lavo, me llame, mi nembro con mi edad Me lavo, me llame Te chiquita me sé, te la vida me sé Te chiquita me sé, te la vida me sé Te chiquita me sé ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.